Para Géminis en el amor me dicen puedes descubrir situaciones de terceras personas no solamente de amantes sino que me está diciendo también para Géminis que es importante que trate de sacar de sus relaciones de pareja o de amistades a como una cosa extra que puede influir en ustedes. Puede ser madre, puede ser empleo, puede ser trabajo, puede ser hijos de más que están inmiscuyéndose mucho en tus relaciones. Si estás soltero está muy pendiente también de no involucrarte con personas que estén casadas o comprometidas porque eso te puede traer un conflicto bueno que ni te cuento. Trata de evitar en lo posible de que hayan cosas extras en tu relación para que incluso no te vayas a enfermar. Para Géminis en la parte de prosperidad fíjate que diciembre va a ser un mes de bonanza dinero que no esperabas vienen a llegar a tus manos. Vienen a traerte también regalos materiales importantes quizás esos regalitos extra que recibimos en diciembre que se multipliquen para ti pero cosas electrónicas importantes y donde tú te puedas comunicar quizás hasta un teléfono para los geminianos caería muy bien en estos momentos. Así que traten lo posible de pedirlo a diario al universo y verás como esto se multiplica. También para Géminis fíjense que les estaba diciendo hace ratito cuidado con la salud porque el tanto trabajar y estar pendiente de muchas cosas puede traer irritaciones en la piel e incluso picor que ustedes estén con la piel como un poquito alterada y eso habla de ansiedad y nerviosismo. Así que hay que controlar mucho 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 las emociones si son geminianos y pendiente de eso. ¡Gracias!